¿Saben que estamos analizando los tres años de gobierno del Partido Popular, el Medina del Campo, conjuntamente con Medina I? Esta noche el turno es para la concejal nascrita Cristina Blanco. Señora Blanco, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Me cuesta trabajo decir concejal nascrita cuando ustedes, digo que son dos siempre las que van de la mano, pero en teoría son individuales, dos concejales nascritas. Nosotros siempre hacemos esta indicación y sí, estamos mi compañera Susana Herrera y yo como concejales no adscritas en el Ayuntamiento de Medina. Ya que esta noche lo que usted cuente va a ser un poco en portavoz de las dos concejales. Así es, Susana y yo somos un equipo desde el principio y hasta el final. Hasta el final que falta un año por delante. Después hablaremos del año que falta. Vamos a ir a estos tres años de gobierno. Primero, un gobierno formado por el Partido Popular y después, conjuntamente, llevamos dos años con Medina I. ¿Cómo se analizan estos tres años de gobierno hasta hoy? Bueno, pues ha habido de todo. O sea, he escuchado a otros compañeros de distintos grupos que, bueno, que se han quejado mucho y sí que creo que hay muchas cosas que se han hecho mal. Algunas se han hecho menos mal y otras se han hecho bien. Hay que decir la realidad porque ha habido de todo en estos tres años. Empezamos la legislatura con ese cambio en las urnas en el que los medinenses contundentemente hablan y dicen que se acababa un ciclo y que dan la mayoría al Partido Popular. Nosotras en ese momento entendíamos que había que dar gobernabilidad y un cierto equilibrio y certidumbre al Ayuntamiento. Y apostamos por apoyar al nuevo equipo que así lo habían decidido las urnas. Y bueno, pues es lo que hicimos. Dimos un voto de confianza. Sí, un matiz, porque sorprendió a propios extraños. Yo creo que sorprendió incluso hasta el Partido Popular. Porque no esperaban que usted, con los dos votos que entonces eran ciudadanos, iban a apoyar la gobernabilidad del Partido Popular. Y todo el mundo pensaba, bueno, habrán llegado algún tipo de pacto de acuerdo para estos años, pero solamente fue puntual para ese hecho, para la investidura. Así es. Y nos alarma y nos sorprende porque como estamos acostumbrados que en las últimas elecciones, tanto autonómicas, municipales como estatales, se cuece el previo a los pactos y que están todo el tiempo diciendo yo quiero esta cartera, yo quiero este sillón, que parece que trasciende más. Como mercadean con los gobiernos, hay que decirlo, que realmente porque se apoyan. Nosotros, claro, sorprendió a todo el mundo, pero creo que era lo correcto. O sea, acabábamos de tener unas elecciones, el pueblo había dicho que quería un cambio, contundentemente un cambio. Y bueno, pues apostamos por respetar lo que las urnas y el resultado de los ciudadanos habían indicado. Y sin negociar nada, simplemente respetando ese resultado, pues lo que hicimos es darle un voto de confianza. También hay que decirlo, Javier, al mes siguiente se suben los sueldos. Y recuerda que la misma, las mismas que dimos ese voto de confianza, fuimos las más críticas y dijimos que no era momento, que Medina, o que vamos a demostrar de qué son ustedes capaces y luego ya los premios, o luego ya ese plus. Entonces, bueno, pues así ha ido esta legislatura. Creo que hemos tendido la mano en momentos críticos que entendíamos que era necesario dar un paso adelante y ser constructivas. Y hemos fiscalizado desde una oposición útil, que se lleva mucho ahora, pero que realmente creo que lo hemos hecho, cuando ha sido necesario. Entonces, pues ha habido de todo. El primer año en solitario del Partido Popular, bueno, pues se vio que no eran capaces de sacar adelante muchas cosas, a pesar de que puntualmente nosotras hemos estado apoyándoles cuando creíamos que era correcto. Pero sí que es verdad que todo cambia cuando empieza la pandemia. Yo sí que recuerdo cuando el alcalde nos convocó a todos y organizamos un poco una hoja de ruta, pues para iniciar el tránsito de la pandemia, que era desconocido. Y me gustó mucho esa forma de trabajar, incluyente. Todos aportábamos, todos dábamos ideas y creo que funcionó bien. Claro, al mes siguiente, usando un poco de la confianza, nos pasa un crédito extraordinario con un montón de facturas en hostelería, en restauración, que creíamos que no eran oportunas que el ayuntamiento se hiciera cargo de eso. Y ahí la oposición, plantamos cara y dijimos, bueno, esto no lo tienen que pagar los medinenses, vuelta para quien lo haya consumido. Entonces creo que de eso se trata, ¿no? Al final estás en una oposición, pero en tu pueblo. Quieres que tu pueblo marche bien. Entonces no hay que tener ningún problema en tender la mano a ayudar, porque es tu pueblo. Porque eso es oposición constructiva, pero claro, cuando se pasan de rosca, pues mano dura, tiene que ser así. Luego al año, después de esto, pactó con Medina I, rapidísimo. Ahí sí que todos nos pusimos al día de lo que habían negociado. De repente vemos cómo tenemos concejal de festejos, concejala de festejos taurinos, la coordinadora, teniente de alcalde, sin ninguna atribución, sin personal. Luego se inventan también la concejalía de medios tecnológicos, que poco se sabe de ella, y servicios generales, que bueno, y así. Entonces cierran, con sus idas y venidas, somos todos testigos de un poco la relación que tienen, pero llega el momento de diseñar unos presupuestos, en plena pandemia, nuestros sectores productivos sufriendo como lo han sufrido, y que no se ponen de acuerdo en los presupuestos. En los presupuestos, mucha gente dice, va, los presupuestos, ¿qué es eso de los presupuestos? Pues es el documento vital, la hoja de ruta de cualquier administración, porque ahí van inversiones, van los servicios públicos, los servicios deportivos, entonces es como un poco la Biblia, por así decirlo, económica de una administración de cualquiera. Entonces, imagínense ustedes que incluso en el gobierno central, que hay ese popurrí de ideologías y colores, han sido capaces de dotar a España de unos presupuestos. Otra cosa será si nos gustan más o menos, pero han sido capaces de ponerse de acuerdo. Bueno, pues aquí 12 personas no fueron capaces, en un momento crítico, por el que estábamos pasando, de ponerse de acuerdo, y ahí es cuando mi compañera Susana Herrera y yo apostamos y aprobamos unos presupuestos que lo tildamos de históricos, una inversión bastante cuantiosa. Pudimos conseguir ese fondo de liquidez para autónomos y pymes, que dimos la matraca, pero bien hasta que se consiguió. Y ahora muchos hablan de ellos, pero yo estuve en la diputación con intervención para ver cómo se hacía, estuve en la junta de Castilla y León hablando con el director de autónomos para ver cómo se podía hacer, que fuera una convocatoria sencilla, o sea, parece una pecata minuta, pero dejamos las bases hechas para que eso al final llegara al bolsillo del tejido empresarial de Medina del Campo y se logró. También luchamos por ese cambio de cara de los barrios y las pedanías y bueno, creo que se consiguieron unos buenos presupuestos, sin sentarnos en ningún asiento, sin pertenecer a ningún gobierno, simplemente como concejalas rasas, que tenemos ganas de hacer las cosas bien. Bueno, pues en este año también ha habido de todo. Igual que digo que el fondo de liquidez ya es un éxito, ya ha llegado a quien tenía que llegar, es cierto que ha sobrado, ha sobrado dinero, pero realmente llegó a quien lo solicitó. Creo que escasas personas por diferentes motivos se quedaron sin ello, pero yo eso creo que fue un éxito, creo que es una pequeña ayuda, una pequeña liquidez a personas que habían cerrado su negocio por imperativo legal. Y bueno, en cuanto a la partida de barrios y pedanías, estoy dando seguimiento y hay algunas cosas que faltan, pero muchas se han hecho. También se han hecho obras que ya están, la calle Simón Ruiz, el parque Don Federico, y hay algo que yo no estoy nada satisfecha, que es el tema de la transparencia. Por activa y por pasiva, me habrás visto en plenos, Javier, en septiembre, diciendo, bueno, no me podéis decir que no ha sobrado ni un céntimo en San Antolín cuando no hemos tenido un San Antolín como estamos acostumbrados. Que sí, que sí, que se ha gastado todo. Bueno, pues les he insistido constantemente en una comisión que transparentaran los gastos y bueno, pues se resisten a ello. Entonces creo que hay que ser bastante neutral, objetiva, intentar ver las cosas que han acertado y las cosas que no lo han hecho. Y yo creo que ha sido un poco el balance, el balance de estos tres años. Han habido obras, han habido ayudas a sectores que lo necesitaban y han habido otras cosas que yo no estoy de acuerdo. Entonces, pues creo que eso sería. ¿Cree que mejoró el Ayuntamiento de Medina con la llegada de Medina primero? ¿Animó a hacer más cosas, a ponerse un poco, entre comillas, las pilas al equipo del Partido Popular? Yo creo que no, porque su llegada me parece que fue como muy forzada. Lo natural hubiera sido que se hubieran puesto de acuerdo desde el inicio. Me decías, vosotras fuisteis las que le disteis en la gobernabilidad. Claro, lo natural era que ellos, que cerraban, que tenían la mayoría absoluta, se hubieran puesto de acuerdo desde el inicio y hubieran funcionado como un reloj. Cada quien tiene su área. Claro, no empiezas un año después, ya estaba todo organizado y parece que... Claro, aquí creo, Javier, que hay que hablar, bueno, deberían de hablar los protagonistas. ¿Por qué no llegan a un pacto de gobierno en su momento? ¿Qué pedían? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no se ponen de acuerdo un año después en dar presupuestos a Medina del Campo? ¿Cómo que siendo 12, Javier, siendo mayoría absoluta, tienen que venir a buscarnos a nosotras? Pues para dotar a Medina de unos presupuestos, no lo sé. Pero es que claro, ahora estamos en 2022 y se repite la historia. Son 12 personas, son dos socios de gobierno, estamos a junio del 2022, medio año, y no tenemos presupuestos. Yo creo que ese pacto, a todas luces, pues no funciona desde el momento en el que no tienen la capacidad de dotar a Medina del Campo de unas inversiones, de unos presupuestos y de unas cuentas. No es algo que sea una interpretación, es que a los hechos me estoy remitiendo, ¿no? A día de hoy no tenemos unas cuentas y las que tenemos es porque nosotras las hemos pactado. Entonces, bueno, pues juzguen ustedes mismos, ¿no? ¿No ve usted que con su aportación al grupo de gobierno, al Partido Popular en este caso, pues de alguna forma rompió la estrategia creada por Medina primero para, bueno, ese pacto que llevaban de gobernabilidad? Es que a mí esos pactos que tienen en Alcova, en privado, que solamente les conviene y se benefician ellos mismos, me parecen un esperpento. Lo que yo veía, como concejal del ayuntamiento, es que estaba Medina del Campo siendo rehén del Partido Popular y de Medina primero porque no se ponían de acuerdo, porque no sé qué pedían unos y otros o qué no estaban dispuestos a dar. Entonces, las estrategias privadas, personales de cada quien, pues creo que no se puede permitir. O sea, por encima de todo está el funcionamiento de un pueblo, de un municipio, y más en un caso tan atípico. O sea, yo no sé en qué momento debe ser el oportuno para remar todos a contracorriente. O sea, ahora mismo una pandemia, una crisis, hay un montón de cosas, en vez de utilizarlo como excusa para no hacer bien las cosas, habría que utilizarlo realmente como energía para ponernos todos a tirar para adelante. Entonces, bueno, pues en el peor momento que nos toca de legislatura, cada quien está con sus problemas personales, pues me parece que no se puede permitir. Entonces, no podemos ser rehén todo un pueblo de problemas de dos socios de gobierno. Si analizamos área por área, vamos a centrarnos, por ejemplo, en cultura. Estos tres años, en cultura, ¿cómo se valora lo que se ha llevado a cabo de la concejalía? A mí Medina del Campo me parece que tiene un nivel altísimo en cultura. Yo en la carrera tengo amigos que ahora se dedican al cine, me dijo, cada uno en un municipio de España, me dice, hay que seguir apostando por la semana de cine, o sea, es valoradísima. La semana de la música, yo creo que Medina del Campo tiene un cartel de primer nivel, vienen artistas importantísimos a Medina del Campo y me parece que es una concejalía que tiene éxito y que se está llevando muy bien. Ahora bien, cultura también es educación en este periodo, se ha cerrado la guardería municipal, una de las dos guarderías municipales y también yo creo que el ayuntamiento no ha hecho todo lo posible para que no se cierre el colegio de Rodilana. He tenido la oportunidad de ir al colegio, de hablar con los padres, de ver las instalaciones y creo que el ayuntamiento, si se hubiera implicado, hubiera conseguido a dos niños y se mantendrían abiertas esas instalaciones. Lo creo, creo que no se ha esforzado lo suficiente. Entonces, bueno, pues que se cierre una guardería y un colegio a mí me parece un fracaso estripitoso. Qué mejor he gastado el dinero que en educación, eso lo tengo que decir con contundencia, cultura fenomenal y educación me parece un fracaso que en cuatro años se cierre una guardería y un colegio me parece muy malas noticias. Hablamos de otro área, como es Deportes. En Deportes, ¿qué tal el señor Juan Antonio Pisador? Bueno, pues es que, fíjate que Deportes parece algo sencillo, porque dices, bueno, es ocio, ¿no? Es algo sencillo. Deportes no es nada más sencillo, son un montón de niños, un montón de familias que hay que organizar. Entonces, esto, poniéndolo encima de la mesa, no es algo sencillo. Las escuelas deportivas tienen su logística, pero creo que es que no ha hecho bien la tarea que le tocaba. Empezaron a fallar monitores, niños han empezado a perder clases, eso es una realidad. Y sobre todo, para mí, el tema de la piscina cubierta ha sido un despropósito. Recuerda que por unanimidad todos los concejales apostamos por renovar esas instalaciones más de 700.000 euros. O sea, iba a ser la apuesta más grande de esta legislatura en cuanto a inversión. Cierran de un día para otro las instalaciones, un año con la piscina cerrada la abren sin haber hecho ninguna obra y ahora tenemos los 700.000 euros sin utilizar, sin ejercer y la piscina cubierta, pues, de la misma forma. Y luego, ¿cómo se ha gestionado esa crisis? Han venido unos y otros a tirarse los trastos a la cabeza, en vez de ponerse a gestionar de qué forma era la mejor posible. Entonces, a mí me da pena, a mí sí me gustaría terminar este año con una piscina cubierta en óptimas condiciones y con ese recurso tan importante que se vea, ¿no? Creo que tienen tiempo, ¿no? Tienen que aplicarse. Otro área, por ejemplo, servicios sociales. Servicios sociales que lleva a cabo la concejal Nadia... Servicios sociales yo creo que funcionan muy bien. Los técnicos son muy buenos todos, pero en este caso creo que se ha conseguido varias adendas y se ha ampliado el personal y creo que ha estado muy bien en esta legislatura servicios sociales. ¿Área de personal, Paloma Domínguez? Bueno, pues a mí me parece que es de las concejalías que peor han funcionado. Recuerda que empezamos la legislatura con esa RPT famosa, que la RPT es la relación de puestos de trabajo, que es un poco el organigrama del ayuntamiento donde se describe cada puesto de trabajo. Bueno, pues lo que prometía, insistía en ser un contrato menor y que teníamos que resolver en seis meses, vamos por un año y medio. Los sindicatos me consta que han hecho un excelente trabajo, pero no tenemos la RPT, ni visos de tenerla. No sé ya qué más excusas podrán poner. Ellos contrataron a dedo a la empresa que está diseñando la RPT y bueno, un año y medio después, no parece que la lleven a aprobación. Desconozco cuál es el motivo. Ya le digo que hemos hablado con distintos sindicatos, se han reunido, se han esforzado, han estado trabajando, pero pues el documento no llega a ser aprobado. Desarrollo local, Patricia Carreño. Bueno, pues Patricia me parece que le dedica mucho tiempo, se está empeñando en sacar adelante sus tareas. Me parece que es una de las concejalías más complicadas. Al final es la que genera riqueza, la que intenta dar las condiciones para generar empleo. Y a mí me resultó muy gratificante trabajar cerca de ella a la hora del fondo de liquidez para autónomos y pymes. Y bueno, pues como creo que salió muy bien, yo creo que lo hizo muy bien. Pero bueno, con toda la problemática del momento en el que le ha tocado gestionarla. Si hablamos de urbanismo, Borja del Barrio. Borja del Barrio pues tiene ahí un tapón que no sé, hemos empezado comentando la piscina cubierta, pero tiene otras cuantas obras ahí que se le están acumulando. Entonces yo creo que, siempre lo he dicho, son 12 personas y muy mal organizadas. Unas concejalías funcionan muy bien y otras funcionan muy mal. Y lejos de hacer equipo, lejos de ponerse a trabajar coordinadamente, creo que se zancadillean mucho, se ponen la zancadilla. Y funcionan las cosas como funcionan. Pero bueno, creo que urbanismo está totalmente colapsado. Antes he comentado servicios sociales, he ignorado que también Adiós González lleva turismo. ¿Turismo qué tal? Pues turismo, yo creo que han ido haciendo lo que han podido en este contexto, pero para mí uno de los mayores... me iba a decir vergüenza, lo que más me ha irritado a mí en este tiempo relacionado con turismo, recuerda Javier, que llevamos una propuesta, una moción, porque cuando empezaba el verano pasado y parecía que ya el turismo, sobre todo el de interior, iba a retomar, pues no se le ocurre a la Junta otra cosa mejor que traernos a enfermos de COVID a nuestro Castillo de la Mota. Entonces a mí me parecía una falta de respeto absoluta, que bien valía que el ayuntamiento en su conjunto, pues nos rebeláramos en contra de eso. Yo creo que el Castillo de la Mota está lejos de ser el lugar idóneo para cuidar a ningún tipo de enfermos. Entonces creo que eso no estuvimos a la altura de rechazar esa propuesta. Creo que cuando todo el mundo estaba habilitando sus espacios turísticos seguros, no puede estar Medina yendo a contracorriente albergando enfermos de ningún tipo, de COVID o de ningún tipo. Entonces creo que eso estuvo muy mal, permitirlo por nuestra parte. Hablamos del concejal 24 horas, servicios municipales, juventud, medio ambiente. Que lo dirige David Alonso y a mí me parece que David Alonso es una persona muy cercana, que está siempre dando respuestas, yo creo que tanto a la ciudadanía como a los concejales de oposición, yo cuando he tenido la oportunidad de cuestionarle algo o de solicitarle una intervención, porque algún vecino nos reclama algo, pues rápido responde y rápido da la cara. Por eso yo no me explico cómo en el pleno pasado, cuando se le cuestionó por el tema de las gratificaciones y las productividades, no diera la cara, porque David Alonso creo que eso es una cualidad que tiene, que es una persona que es cercana y que explica las cosas y se toma la molestia de darte explicaciones. Me pareció mal que no hablara él y que no explicara y justificara. Bueno, vamos a poner un poco en antecedentes. O sea, se está acusando, tanto a David Alonso como a Paloma Domínguez de personal, que desde que Medina I está formando parte del gobierno a dos personas cercanas a la señora Moíno, pues las gratificaciones y las productividades han aumentado considerablemente. Y eso es una realidad, eso es una realidad. Ahora bien, lo mismo está justificado y ahí es cuando yo eché en falta a David Alonso. David Alonso habla muy claro, David Alonso debería haber dicho, yo comparezco y ha sido por esto, por esto y por lo otro. El no comparecer, el no dar explicaciones, creo que ha sido un error. Y bueno, pues su área creo que sí que hace falta personal y creo que él está dando lo mejor de él y lo creo de verdad. Hacienda, Luis Carlos Alcedo. Bueno, pues... Tres años. Tres años. Lo que valoro de Luis Carlos es que cuando se le ha hablado, se le ha planteado ciertas ventajas fiscales puntuales, hablamos de las terrazas en su momento, bueno, ciertas ventajas fiscales, pues sí que lo ha tenido a bien, se ha valorado y se ha hecho. Pero el tema de los presupuestos, pues es que estamos en junio, lo que hemos comentado antes, y no tener unas cuentas actualizadas y lo peor de todo, cuando ha venido a esta casa a decir que es que la luz está muy alta, el gas está muy alto y se... Claro, si cada quien en nuestra casa, en nuestra economía doméstica, hemos hecho ajustes, pues bien vale que el ayuntamiento prevea y planifique. Eso no puede ser una excusa, eso tiene que ser justo lo contrario. Eso tiene que ser un argumento para cerrar unas cuentas ya actualizadas. Entonces, bueno, creo que eso es muy mal momento no tener los presupuestos, ¿verdad? Nos repetimos mucho con los presupuestos, pero realmente es que es un documento muy importante para Medina. Y nos falta una última concejalía para repasar, que es la concejalía de ferias y festejos taurinos. Concepción Lucas. Bueno, lo que ha sido un hecho es que el sábado hemos tenido Medina del Campo absolutamente lleno. Creo que ha sido un éxito, creo que la gente tenía muchísimas ganas de salir. Yo he visto amigos, conocidos que hacía un montón de tiempo que no veía. Da gusto ver a tus paisanos de vuelta a Medina, las calles llenas. Y bueno, creo que ha estado muy bien. Ahora bien, el domingo cuando fuimos a tomar el vermouth estaba a las calles. Quizá tú que estuvieran sucias, las papeleras sin recoger. Ahí creo que hace falta también planeación, Javier. Está muy bien el sábado, hay que trabajar la hostelería, hay que recuperarse, creo que hay que tener ambiente. Medina lleno, fenomenal, pero al día siguiente también es domingo abierto. Medina del Campo tiene que tener una cara limpia, tiene que tener una cámara amable. Y la suciedad del suelo, bueno, pero las papeleras se ve que no planearon una ruta específica y especial para el domingo siguiente del toro. Esas cosas las tienen que tener planificadas, porque damos muy mala imagen. Medina es taurina, Medina del Campo. Es decir, cuando hablamos de encierros, que es el fuerte de Medina, la parte más seria de la fiesta, con el toreo de a pie, el rejones. ¿Medina es taurina? Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, creo que hay poco debate, hay. Pero hay que decirlo siempre, Medina es taurina, pero también hay mucha gente, no es que no sea taurina, pero valora otro tipo de espectáculos. Entonces, creo que el equilibrio y el ten con ten, al final, es lo mejor para todo. Porque abrir un debate, ¿para qué? Si nunca ha habido una guerra entre taurinos y no taurinos, creo que al final, todo el mundo en las fiestas de Medina encontrábamos nuestro sitio para disfrutar. Ahora parece como que se ha abierto un melón en el que eres de aquí o de aquí y hay como una guerra y no se puede hablar ni un poquito de esto ni de esto. No, yo creo que siempre se ha convivido los que les gustaban mucho los toros y los que les gustaban menos los toros. Creo que ahora interesa realmente la polémica, porque unos tienen la bandera de taurinos y los otros de no taurinos. Bueno, pues es un debate estéril, ¿no? Que Medina del Campo disfruten y que haya actividades para todos como siempre ha habido. O sea, que no es algo inventado y algo nuevo. Todos hemos disfrutado de Medina del Campo, de las ferias de Medina del Campo. Pues yo creo que es lo que hay que apostar, no generar siempre polémica y malestar. Se habla de un posible encierro, pre-fiesta de San Antonio, el domingo creo que es 28, me parece, hablo de memoria, 26, 28 creo que es, o 29. ¿Qué le parece a usted, un encierro fuera de... Lo he visto en la prensa, todavía Conchi y Lucas, que es la encargada de festejos taurinos, no nos ha informado absolutamente nada, lo que sí estoy al día... Pero, Conchi y Lucas lo dijo aquí, aquí lo anunció que está previsto en un borrador llevar a cabo un encierro a las 6 de la tarde del domingo. Bueno, en comisión de festejos ni en ninguna otra comisión así oficial lo ha dicho, ni a nosotros lo ha dicho, lo ha dicho en la tele, pero oficialmente ni nos ha pasado el borredor ni nada, lo que sí estoy al día es de la polémica que ha generado, que no controle o no se respete el reglamento indicado y que hay cierto malestar. Yo lo que creo es que siempre antes de tomar una decisión o de hacer algo distinto, creo que hay que tener en cuenta las partes, a la hostelería, por ejemplo, a la asociación taurina, a la asociación de costureras reales, creo que cuando haces este tipo de eventos, antes de hacerlo oficial o venir a la tele y anunciarlo, creo que por consideración y por respeto tienes que tener en cuenta a las partes. Me va a permitir un pequeño matiz. Conciencia y Lucas, ante la presión sobre la pregunta, pues yo creo que se ve un poco forzada a comunicarlo, no es que fuese, no es que vienes aquí, no, quiero comunicar que el día 28 no, lo que pasa es que en el transcurso de la conversación, como estamos usted y yo ahora mismo, bueno, pues yo entiendo que a lo mejor apreté el acelerador y no tuvo más remedio que dar la respuesta, pero repito, no es oficial, es un borrador y igual que se dice, pero yo creo que esto va adelante. Independientemente de este caso puntual, yo lo que creo es, por ejemplo, vas a organizar algún evento, pongamos, Semana Renacentista, bueno, pues tienes que tener en cuenta a todos los tipos de asociaciones, porque es que es gente voluntaria, que se le ocurra, que trabaja, que prepara las cosas y que luego si se sienten aislados o no se sienten integrados, pues lo mismo ya no, entonces, ¿para qué derrochar tanto talento o energía? Al contrario, hay que trabajar con todas las asociaciones, aquí en Medina hay un buen tejido de asociaciones y de grupos, entonces, independientemente de que al final no viniera con esa intención, creo, por lo que he leído esta misma mañana, que la asociación de Cortes ha mandado un comunicado en el que afea, que no se cumple el reglamento histórico por el que otra gente luchó, pues lo mismo ese malestar se lo hubiera ahorrado si se hubiera reunido con las asociaciones del evento que ella gestiona y lo hubiera negociado, hubiera preguntado qué os parece, creo que eso está fallando, cuando se hacen las cosas yo me lo guiso, yo me lo como, pero también lo digo como concejal de oposición, a mí me ha encantado colaborar, cuando me han llamado y me han dicho, ¿cómo hacemos esto?, ¿cómo anunciamos aquello?, me ha encantado, porque para eso estoy, o sea, nos han puesto aquí los ciudadanos, no solamente para fiscalizar, sino también, y lo hemos demostrado, cuando nos han necesitado nos han encontrado, entonces creo que tienen que aprovechar más tanto a los concejales como a las asociaciones, que tienen muy buenas ideas y que tienen muchas ganas de trabajar. Yo solamente voy a resaltar un hecho, el próximo lunes tenemos en Medina una procesión, la procesión de San Antonio, el día 2 de septiembre tendremos San Antolín, hace una semana hemos tenido la del amparo, es decir, hay durante el año diferentes procesiones que no tienen nada que ver con Semana Santa, es decir, Semana Santa son una semana con sus procesiones, tenemos que cuidar, que mimar, para que tengamos ese galardón de interés turístico internacional. Y luego está San Antolín, claro, yo me imagino que después del ciclo de San Antolín, lo que tenemos que hacer es, durante los siete días, los encierros de los siete días que sean los mejores, pero luego si sacamos algún encierro de fuera de esa fecha, tampoco tiene por qué trastocar lo que es el ciclo de San Antolín, que parece ser que decimos, no, no, es que sale de San Antolín, es que sale de San Antolín, no, San Antolín es cuando es, y esto sale fuera del ciclo, igual que Semana Santa, hay procesiones durante el año, y no decimos, sí, tenemos procesiones durante el año y no decimos, por ejemplo, no, no, es que tienen que ser las procesiones solamente en Semana Santa, en Semana Santa son las que son, pero el resto del año hay otras. Esa polémica, yo creo que se hubiera ahorrado simplemente una llamada, oye, a los sectores que les toca, oye, vamos a hacer esto, ¿qué pensáis? Yo creo que es como involucrar un poco en la política, en la gestión diaria, pues eso, a las asociaciones, a los vecinos, a los voluntarios, creo que esa comunicación nunca se tiene que perder, sin hablar si está bien sacar o meter un encierro fuera de San Antolín, independientemente de eso, ¿no? Involucrar a los vecinos, ¿no? Al final no es como el ayuntamiento, somos los concejales, tomamos las decisiones, no, si al final somos vecinos, si al final nos vamos a ver, si al final todo el mundo tiene algo que opinar y algo que participar. Javier, la cantidad de mensajes de, oye, ¿por qué no decís esto? Oye, abuelitas que están en el parque con sus nietos, oye, mira, Cristina, los cristales, o sea, al final esa comunicación diaria no se tiene que perder, porque no todos llegamos a todos los sitios, entonces eso es lo que hace falta, y lo mismo ha herido, o sea, sensibilidades, algo que si lo hubiera hecho con otro talante no hubiera pasado nada y no estaríamos hablando de esto, ¿no? Lo que sí que es verdad es que este año, desde el día 15 de agosto, que empieza la Semana Renacentista, o quizá uno o dos días antes, hasta el día 8 de septiembre vamos a estar ahí casi un mes de continuo con actividades. Pues fenomenal, a recuperarnos, a que Medina otra vez todos nuestros vecinos pues tengan ganas de salir, tengan ganas de consumir, tengan autoestima y ánimo, que la economía hay que lucharla también, pero el ánimo también hay que trabajarlo y creo que todas estas cosas nos animan. Bueno, pues hemos hablado prácticamente de esos tres años, ¿qué nota podemos dar al grupo de gobierno? ¿Un aprobado, suspenso, sobresaliente? Sobresaliente no, sobresaliente seguro que no, Javier, pero más a permitir que las notas no, me parece un poco simplificar algo que es un poco complejo. ¿Sobresaliente desde luego que no? ¿Te parece la respuesta? Un año por delante, hasta mitad de mayo, yo calculo que será como el 22, 23 de mayo, aproximadamente por esa fecha cuando tenga lugar las elecciones, ¿qué espera usted este año por delante? Puesto que ya que estamos, una vez que pase el verano, comienza a rodar esa maquinaria ya de las elecciones, porque queda nada, ¿no? ¿Qué espera este año por delante? Bueno, yo espero que todas las inversiones que están ya presupuestadas o encima de la mesa se terminen, culminen, veamos la calle Logroño por fin, la piscina cubierta, a mí algo que me parece que es que me encantaría cerrar esta legislatura serían las entradas de Medina, cada vez que entro por Medina por cualquiera de sus entradas me da verdadera vergüenza, lo sucio, lo deteriorado, el otro día hablábamos con un conductor de autobuses de la regional, cuando pasa por el puente un socavón que le cuesta hasta maniobrar, creo que es vergonzoso, Medina del Campo, la villa tan bonita que tenemos, según entres a nuestro pueblo, pues esté tan deteriorado, tan sucio y tan dejado. Creo, yo para mí, va a ser de las enmiendas, si tenemos en algún momento un borrador de presupuestos, porque a día de hoy, ahora mismo estoy hablando un poco como hipótesis, porque no tengo un documento al que yo pueda hacer enmiendas, pero las entradas de Medina hay que trabajarlas. Y luego a mí me encantaría algo como un deseo personal, siempre lo he dicho, Javier, el año pasado en verano tuve la oportunidad de ir a Toledo, no sé si te suena el sueño de Toledo, pues han hecho una recreación del siglo dorado de España, y por no decir el 90% son castellanos y leoneses y de esta zona. Me daba una envidia, pero ¿por qué tienen que llevarlo? O sea, que fenomenal, al final es Toledo, España, pero ¿por qué no luchamos por tener cosas así nosotros? Si los personajes, el patrimonio, la cultura, es de aquí. Recrearon un castillo, recrearon, claro, si es que aquí no hace falta ni recrear nada, y eso genera una cantidad de empleos, pero empleos de verdad, hablamos de miles de empleos, hablamos de empleos indirectos, de comer, de hospedarse, de un público cultural, un público familiar, un público muy agradecido. Entonces, me encantaría que realmente supiéramos aprovechar toda la historia, todos los personajes, Isabel la Católica, bien. Para eso los estadounidenses son buenísimos, ¿verdad? Cómo crean toda una actividad económica, cultural, de algo o de la nada, muchas veces. Entonces, tenemos que aprovechar todo lo que tenemos. ¿Y a nivel político, Cristina Blanco, ¿tiene en mente alguna cosa o de momento no...? Pues quiero terminar este año continuando siendo coherente y nada, pues ayudando cuando hay que ayudar y fiscalizándoles severamente cuando hay que fiscalizar. Y poco más, Dios dirá, ¿no? Tenemos un año todavía como concejales y, bueno, pues a dar lo mejor de nosotras. Cristina Blanco es concejal en una escrita del Ayuntamiento de Dinah. Gracias por venir. Buenas noches. Muchas gracias, Javier. Buenas noches.